Bueno, otro regalazo, lasañas, aquí. Si no querés, mira de ese lugar. Te recuerdo feliz, con poquito así. No hace a mí, tanto ya, que te reías de mí. Baja la tierra, me gusta de ti, de vivir aquí. Ya te recuerdo, cuando parecías de mí. Para qué quieres más, si quieres, no voy a dar. Para qué, si ya después, nada te llevarás. Baja la tierra, me gusta de ti, de vivir aquí. Yo te recuerdo, cuando parecías de mí. Baja la tierra, me gusta de ti, de vivir aquí. Si yo te recuerdo, cuando parecías de mí. ¿A qué voy a hablar? Si no vas a escuchar, para qué, si no querés. Baja la tierra, me gusta de ti, de vivir aquí. Yo te recuerdo, cuando parecías de mí. Baja la tierra, me gusta de ti, de vivir aquí. Baja la tierra, me gusta de ti, de vivir aquí.